¡Suscríbete! En este puntito de aquí, de las flechas para abajo, estoy muerto. Muerto. ¿Es una alarma? Se ríe. Se está riendo. Lo siento. Quería que tu primo me lo hiciera, pero no quiso hacerme nada. No quiso meter mano al brazo de gitano. Ya era peligroso. Tienes que bajar el ritmo. ¿Lo ves? Eso no debería pasarte. ¡Ey don! ¡Ey don! ¡Ey don! ¡Ey don! Yo sabía que al final os encontraríais. ¡Pero cuidado, Palmer! Estos cirujanos plásticos saben utilizar muy bien el bisturí. ¡Ey! Vale, y don, vale.